Tenemos aquí una bonita corra de idnum repandum, también conocida como lengua de vaca. Se ven los aguijones aquí en el aliminio. Una bonita seta y muy rica en cocina. Aquí en este rincón hemos encontrado, por un lado tenemos aquí, hay catarellus tebiformis y idnum repandum, lengua de vaca. Suele compartir hábitat y es muy frecuente encontrarlos cerca. Son dos hongos que son amigos porque los ves siempre juntos. Bueno, aquí en este mismo rinconcito hemos encontrado otro hongo y aquí tenemos sus setas. Este es el catarellus cinerius, que se diferencia del cornicopoides, del catarellus cornicopoides, porque en su eminio se ven una especie de nervios. También un buen comestible. ¿Que si el pelo hay que quitarlo? Sí, déjalo porque ahí dejas el eminio y ese ejemplar que ya es muy maduro, te dejas ahí las esporas para que siga creciendo el hongo. La diferencia con la trompeta, luego lo vamos a ver cuando la encontremos, fíjate como es el eminio, ves que tiene como unos nervios, algo parecido al cibarios. Me huele bien. Sí, y mira, también tiene el pie hueco, mira, por eso es un catarellus, el pie hueco. El cibarios... ¿Cogemos eso también o no? Sí, venga, ponlos ahí. Mira, ahí veo una grande, pero no sé lo que es. A ver, esto es una rúsula. Ah, no, no. Una rúsula y, bueno, o espera, un lactarios, déjame ver. Déjame dañarle... No, es una rúsula. Esta comida, no sé. A ver, vamos a dejarla aquí, donde estaba. Y vamos a tapar el huequecito. Mira esta. Fíjate en el eminio como es. ¿Te das cuenta? Ah, sí, sí, sí. Pero la diferencia, ¿no? Es diferencia, que vaya. Ajá. También es hueco. ¿Eh? Y, mira, corta el pie para que se vea que es hueco. ¿Vale? Ajá. Y, bueno, este es catarellus cornicopoides. Mira, mira, mira cómo está, mira cómo está. ¡Uh! De ellos. Una lengua para allá. Venga. Voy a buscar una cesta, ¿vale? Cuidado, cuidado, que estás pisando encima. Voy a coger solamente la lengua. Mira qué lengua hay aquí. Qué bonita. Sí, en un respondón. A ver, déjamelo ver. Jo, vaya ejemplar, tío. Muy guapo. Aquí un grupito de clavarias o romarias. Pregunta mi amigo, ¿qué seta es esta? ¿Cuál? Esto es un Fallus impudicus. Huele muy mal, ¿eh? Yo es que no le vengo, no le escucho, no le escucho, pero bueno, sí señor, qué bonita. Esta huele mal, huele fétida y vienen las moscas aquí, se pegan y esparcen los insectos y se reparten por ahí las espuelas, no, 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 pero bueno, simpática es la foto. Mira, y por aquí tenemos un montón de tubis, todo, 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 todo lo que está creciendo. Dentro de 15 o 20 días, esto sigue siendo un vergel. Mira, aquí tenemos un cortinarios, lo típico, este color de sus láminas, la rumbre, la óxido, y aquí se ve el resto de la cortina. Tengo un olor muy mal este. No sé decir de qué cortina que sería. Esto de... En el mundo macroscópico hay cosas que sí podemos reconocer, como esto que llevamos aquí, pero luego la microcospía y los análisis de ADN son muy importantes. Arandaneras, esto son arándanos. Ah, sí, hay arándanos aquí. Claro, lo ves las plantas. Tantas comidas las hojas por los corzos y los animales que hay por aquí, por el bosque. Los frutos tiernos, pero son todo arandaneras. Mira, 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 todo, todo lleno de arandaneras. Este ramo conquista cualquiera. Madre mía, qué hermosura. Qué hermosura. Mira, la lengua. El islum. Mira, mira, mira para allá. Mira para allá ese rincón, todo lo que hay. Madre mía, qué tamaños. Espectacular. De locos. Bueno, aquí tenemos lo que queda de un cantarelus cibarius. Que a diferencia de los cantarelus, el pie es macizo y cilíndrico. ¿Cómo la llamas tú esta, Florín? Rebozuelo. Rebozuelo. Rebozuelo, vale. Rebozuelo. Amarillo. Amarillo. Está un poco pasado. Es bueno, hombre. Es bueno, sí. Además, mira, cuando lo mezclas con las negras queda muy bonito. Esto es Manasmius agiaceus. Tiene un sabor muy potente a ajo. Un pie muy característico. Y el olor. Y el olor intenso, intenso a ajo. Guau. Marasmius agiaceus. Y bueno, aquí tenemos a nuestras amigas a las que hemos venido a visitar. Esto está, bueno, impresionante. Y un día espléndido. Lo que pasa es que aquí no ves que está frío. Fuera del bosque ya puedes asustar. Aquí tenemos otra preciosidad. Silaria y por silo. Un huevo así. Una de esas. Vamos a decir Silaria. Qué bonitas. Y aquí una ciudad santa. Comida por los limiagos. Madre mía, mira. Estas negras están llenas. ¿Con ecopoides o delcinarios? Esa, esa. Ya, delcinarios. Aquí tenemos una alvella. Puede que sea la elástica, una de estas. Bueno, estas son complicadas reconocerlas. Un par de tuboiformis. La diferencia de. La diferencia de. Delcinarios y del. De forma de. De tubo. Veí el nombre. No. No. Ya, ya. No.